Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo del celular Samsung A22 mi experiencia de uso del día a día Les voy a hablar temas de mi uso personal, no les voy a hablar de especificaciones, no les voy a hablar nada de eso Les voy a hablar de mi experiencia de uso del Samsung A22 y les voy a decir exactamente que opino del celular Todo lo que no me gusta y todo lo que si me agrada del celular Bueno pues para empezar, es este celular para mi punto de vista es la peor cámara delantera que he usado en un celular No voy a hablar de cuanto es el megapixel ni nada, ni comparándolo con otro celular Este en especifico, este celular es de las peores cámaras que he probado yo para hacer videos en TikTok, para hacer fotos en Instagram De hecho este video se lo presté a mi hija Alejandra y ella hizo videos para su TikTok y lo que te hace la cámara es como que te agranda la cara Como que por ejemplo está la cabeza y está la cara y la cara das de cuenta que te la afila de enfrente y de arriba como que te la agranda Sin filtros, probándola sin filtros ni nada y entonces da una mala calidad, o sea realmente no te saca como tú tienes la cara Y no sé si por esto de querer embellecer a la persona, ya ven que todos los celulares traen eso de que te saca, o sea como que te suaviza los rasgos fuertes y feos de la cara Y te las avisa para que se vean mejor, bueno eso comparándolo con otros celulares obviamente el iPhone o inclusive el Xiaomi te saca una muy buena cámara Y me sorprende porque siempre los celulares Samsung han sido celulares que son muy buenos para tomar fotografías Nada más que ahora ya usamos más la delantera que la trasera, ahora que opino de la trasera, la trasera es muy buena cámara, eso si no tengo ninguna queja Es el peor, perdón que esté pensando con lo malo pero estoy pensando con las cosas que no me agradaron de este celular Que es el peor micrófono que he probado en un celular, ustedes saben que yo me dedico a hacer este tutoriales para el canal Entonces ocupo mucho de utilizar, hay veces los micrófonos del celular y aquí les dejo una prueba, ahorita estoy grabando con micrófono de este computador Es un micrófono especial y micrófono, también estoy grabando el micrófono interno Ah no, perdón, no estaba grabando el micrófono interno, bueno a ver déjenme grabar para dejarles una prueba para que ustedes vean como se escucha Ahorita les voy a dejar la prueba para que vean como graba Ok, en este momento estamos haciendo la prueba con el micrófono del celular para que ustedes vean Es un mal micrófono, se escucha muy mal, ustedes ven la comparación de un micrófono normal a un micrófono del celular Pero este en específico, porque yo he probado, he hecho tutoriales con otros micrófonos Pero este de este Samsung lo hicieron muy mal, no sé por qué se escuche tan mal Y tú dirás, bueno pues es que la diferencia de un micrófono ya adaptado que es un micrófono para computadora Donde grabe mejor y puedas editarlo, es diferente, sí Pero aquí viene la segunda cosa que no me gusta, voy a detener la grabación y vamos a regresar Ok, aquí ya regresamos al audio normal que estoy grabando en la computadora Este, ustedes dirán, bueno pero pues ocupas un micrófono especial Sí, pero el problema no es ese, sino es en comparación con otros dispositivos que he grabado el micrófono Y ahora, ¿qué otra cosa no me gusta? Bueno, el jack, el jack de, de, para, para meterle un micrófono también Digo, bueno, cuando no traen un buen micrófono, ¿qué es lo que hago? Eh, consigo un micrófono, que en especial yo tengo un micrófono para grabarme el audio directamente del celular Para que lo grabe bien, bueno pues ahí está otra queja Ese jack, o esa entrada de micrófono, capta la señal del micrófono Horrible, horrible, te la, no sé, no sé por qué la capta tan mal No sé por qué, a mi punto de vista tiene muchas cosas negativas este celular Y me sorprende porque yo he tenido muchos Samsung que son muy buenos Pero este en específico me ha salido malo O sea, ok, el micrófono no me sirve para grabar Porque grabo la pantalla y no me sirve Eh, bueno, le adapto el otro micrófono que tengo Que es este micrófono en especial, es con que hago mis tutoriales Este micrófono es el que le adapto yo al celular para que grabe muy buen audio Porque este, este micrófono lo que hace es que te corta el ruido externo Y hace que nada más escuche tu voz y tampoco se escucha eco Pero, este, pues también me salió malo O sea, también el, el, la entrada Porque la meto con, con entrada de este tipo Y, este, pues no, no se escucha bien Y comparándolo con otros dispositivos que igual les digo Un Xiaomi, un Redmi, todos los celulares que he probado aquí en el canal Este, tú lo metes y se mejora muchísimo el audio Aquí, lo detecta, lo toma mal la entrada de audio Detecta mal el audio Y aparte, este, ese, ese especial que hace este tipo de micrófono Que evita el ruido Lo que hace es que también evita tu voz Tampoco capta también tu voz Y, eh, me gustaría dejarles una prueba también A ver, déjenme para que ustedes vean que no les estoy hablando nada más porque sí Uno, y aquí les voy a hacer la prueba, ok Aquí estoy hablando con el audio del micrófono Para que ustedes vean Si se escucha, o sea, yo no digo que escucha Pero, por ejemplo, ahí está a una altura normal Y se escucha más o menos Pero no sé si alcancen a detectar Cómo el audio se ensordece Como que se baja la calidad Tengo que pegarme así mucho el micrófono Para que ustedes me escuchen Pero empezaría a hablar con po, 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 po Entonces, esa es otra prueba que te traigo Para que tú veas Bueno, estas son las pruebas de audio Entonces, ya hablamos del audio Ya hablamos de la cámara No me gustó el audio No me gustó la cámara Este, ok ¿Qué otra cosa? Cosas buenas Aquí te voy a traer algo bueno Que es la pantalla del celular Aquí voy a hablar muy bien de la pantalla La verdad es una de las mejores pantallas que he probado Inclusive, es este, como de vidrio No sé si sea Bueno, es mica Pero, este, parece vidrio resistente Miren O sea, inclusive, si yo le apachurro Miren, le estoy apachurrando Miren, le estoy pegando Y la verdad es que está muy duro el material O sea, sí Yo tengo mucho la maña de cuando estoy jugando Algún juego de No digo ninguno en específico Pero yo le apachurro mucho la pantalla No sé, es una maña que tengo Y la mayoría cuando le apachurra Se ve, se difumina Se difumina El La tinta de adentro O Este, el color Y en este caso No, no, no pasa eso Otra cosa buena No sé si alcanzan a ver A la hora de pasar de un lado para otro Qué bonito se ve Porque supuestamente Es De 90 90 A ver, déjenme ver Déjenme asegurar Porque no No quiero hablar cosas que no Mira Mira Fluidez de movimiento Sí Es de 90 Hz 90 Hz Como pueden ver Entonces lo puedes poner en estándar Que te dé a 60 Hz de movimiento Que dice que el estándar Pues mire Como puedes ver el estándar Este Cuando tú pasas de un lado para otro Se ve más borroso Y cuando está en 90 Que es alta Se ve más fluida la pantalla Y efectivamente Si se notan Miren Se nota cuando tú la pasas De un lado para el otro La fluidez La pantalla es de lo mejor que tiene Tiene un brillo bastante bueno Miren Yo lo uso más o menos Como por ahí A lo mejor no le alcanza a detectar la cámara Porque aparte tengo la luz del día Pero se ve muy bien Ahora Recuerden que estoy grabando Con la luz del día del sol Y yo le subo el brillo hasta acá Y miren que brillo tan bueno me da Miren Ven Me da un buen brillo Y eso que lo tengo en modo oscuro A ver déjenme pasarlo A modo Este que no sea oscuro Espérenme Pantalla Modo oscuro Modo claro Para que ustedes vean Como se ve Ok Ven Que bonito se ve Miren Modo claro Entonces la pantalla es un punto bueno La verdad la pantalla es un punto bueno Otro punto bueno Es el sonido Por ejemplo Voy a poner una canción sin copyright El sonido es de lo más buenos Ahí está A la mitad Bastante alto No sé si se alcanza a apreciar Es un sonido La verdad se escucha muy bien Obviamente al máximo Obviamente el sonido al máximo Satura un poquito el audio Pero se escucha muy bien O sea el sonido no tengo ninguna queja Otra queja Otra queja de este Samsung Es el peor wifi Que he tenido en los celulares El peor wifi El wifi se va muchísimo Yo los utilizo para grabar en el canal Para hacer pruebas de rendimiento En los En más que nada en free file Pero también en otras cosas En otros juegos Y tiene el peor wifi ¿Por qué el peor wifi? Porque lo tiene de este lado de aquí Tiene aquí la señal del wifi Entonces cuando tú colocas El celular de esta forma Aquí te tapa Esto ya traje un video en el canal Si tú lo quieres ver Te dejo una tarjetita aquí arriba Pero tapa la señal Entonces tú puedes estar jugando Y lo peor es que dices Bueno se soluciona Volteando el celular Pero si volteas el celular Este ¿Qué creen? Que la bocina se le queda abajo Se la pusieron aquí la bocina Entonces queda abajo Entonces dices Bueno pues solamente puedo jugar así O si no Lo volteo Y le pongo un micrófono Que sí Se puede poner el micrófono Este Pero Aún Aunque lo voltees De todo el mundo No sé por qué se va la señal Se va el wifi Es decir Si tú juegas Cualquier tipo de juego Ya sea PugMovil O el que sea Te vas a dar cuenta Que la señal Del O sea La señal wifi Está perfecta Pero A la hora de jugar Se sube el ping Y se sube el ping Y se sube el ping Y eso de que se sube el ping Es porque Este Pues no detecta O sea no llega bien la señal Aquí Es más Estoy casi A que serán Dos metros Me he puesto hasta un metro A jugar a un metro Del wifi Y no agarra Es cosa diferente Con la señal del satélite Si tú vas a usar La señal De tu O sea Tu red de datos De tu señal De tu compañía Ahí si la agarra bien Pero el wifi No lo detecta Agarra mal Inclusive hice dos videos En el canal Porque quien tendrá Un samsung A22 No me dejará mentir Mal Mal El wifi No sé por qué se va tanto En samsung Inclusive en el xiaomi Perfecto Tú juegas todo el día Perfecto Ok Eso es En el wifi Es algo malo Ahora Algo bueno La batería De este celular Creo que es de 5000 mAh La verdad no sé Les digo que le estoy hablando Sin investigar Con prueba de uso Mi prueba de uso Al día al día Porque yo es el celular Que uso todo el día La batería Es de las mejores Baterías Que he probado Inclusive Me ha durado Estes Dos días Dos días Completitos Usándolo a full En redes sociales Viendo videos Obviamente Juego un ratito Porque no juego mucho En este celular Por lo mismo Del wifi Este La pantalla Muy bueno para jugar La verdad Se ve muy fluido En Free Fire Creo que ya hicimos un video Aguanta solamente Hasta estándar Si quieres jugar bien Aguanta hasta ultra Ya tengo un video En el canal Pero Si quieres jugar bien Sin ningún Lagueo Sin una traba Que las balas Salgan bien Este Juegos En estándar Pero La batería Te digo Sin estar jugando Si tu juegas Free Fire Con 60 fotogramas Por segundo Al full Este Con la pantalla Tal como te la Te la mostré Este Te dura 5 horas 5 o 6 horas Seguidas La verdad No tienes La batería No tengo ninguna queja Funciona muy bien Y eso me sorprende Porque la pantalla Es buena La pantalla No se si sea Super AMOLED Pero tiene unos colores Muy vívidos Muy buenos Y como te digo Te dura 5 o 6 horas Si tu lo usas Para juego extremo Si lo usas Normal Redes sociales Videos Estar todo el día Inclusive en la noche Porque yo también estoy Este Duermo muy poquito Y me la paso Usándolo en la noche En el día Y me dura Hasta 2 días Hay veces voy Y la cargo No se Un ratito Como unos 5 minutos Y la vuelvo a agarrar Ya tiene 30% Y ese 30% Me dura hasta el otro día Y hay veces Todo el día Usándolo Entonces la batería Es uno de los puntos buenos Trae Este Carga tipo C Como puedes ver Trae carga tipo C De USB tipo C A USB tipo C Entonces de ahí No hay ningún problema El modo prioridad Que trae el celular Ya hice un tutorial Del modo prioridad Pero realmente No se siente la diferencia Que te quite el lagueo En modo prioridad A la hora de jugar No se siente la diferencia La verdad Yo lo he estado usando Y lo único Que para que me sirve Es para que quite Las notificaciones Que tal en redes sociales Ok En redes sociales Es una chulada Abre las Este Abre Los videos Bien Por ejemplo En Instagram Las fotos se ven muy bien Tu te pasas a los En los videos Muy bien Tu te pasas a los videos Y como puedes ver Los reproducen Alta calidad A diferencia de otro celular Como el Realme Que probamos El Realme C11 2021 Ustedes saben Que se meten A los videos Y los reproducen Mala calidad Este Miren Miren la calidad Con la que lo está reproduciendo O sea La verdad No tengo ninguna queja Se reproduce bien No se traba No hay lagueo Miren Yo lo puedo Scrollear Y pasarlo O sea Pasarlo rapidísimo El scroll Es rapidísimo Miren Miren que rápido Super fluido O sea La verdad En redes sociales No te vas a quejar Para nada Te puedes pasar De un lado para otro Y bueno Abriría Facebook Pero ustedes saben Cosas personales Pero la verdad Muy bueno Por ejemplo Cualquier red Que quieras A TikTok Vámonos a TikTok Miren Como ven Reproduce los videos Muy bien Miren No hay ningún Lagueo No hay ningún problema Nos metemos aquí A suite Ya tengo 211 En mi canal De TikTok Tengo buenas reproducciones Como pueden ver De redes sociales No hay ni hablar A la hora de editar Imágenes También muy buenas Las imágenes Que edita Por aquí He editado Varias imágenes Y bueno Ustedes saben Que descargué La versión Otra versión Y no digo cuál No voy a decir Que me queme Pero miren Entonces Edita muy bien Edito aquí Las imágenes Editar videos Bueno pues No está tan bien Porque cuando tú Editas un video En Android Cualquier Android Ahí si Háblame de cualquier Android Este Bueno Al menos que sea Gama alta Gama alta Si te permite Pero la mayoría Le baja Muchísima calidad Y más este Este Creo que me deja Grabar en 720 Y cortándole calidad Entonces Por ahí no ¿Qué problema? Uno de los problemas Que si encontré Es este Que de repente Se buggean Las aplicaciones Es decir No sé si Sea optimización Del Android O optimización De la Play Store Pero por ejemplo Este Cuando hablo Instagram Hay veces Te tarda En aparecer Pero cuando tú Vas a cambiar De cuenta Que tú quieres Agregar otra cuenta Y cambiar de cuenta Se buggea Se queda como Trabado Entonces tienes que Como que Ponerle En la barra De tareas Y pasarte La barra de tareas Volverte a meter Y ya se cambia Y hace el cambio Me pasa mucho Con YouTube Estudio Como tengo Tres canales Este Me cambio De canal Y se queda Como 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 frikiada Como trabada La imagen Entonces Tengo que Les digo Pasarme a la barra De tareas Y volverme a meter A la aplicación Y entonces Ya vuelve a cargar Ese problema No sé Lo estuve actualizando Todo Ahorita ya se le quitó Entonces yo me imagino Que es un problema De actualización O no sé Pero este Pues es un problema Porque pues tú Quieres cambiarte Rápido De una a otra Y pues no te deja Por ejemplo Este Aquí tengo Mis estadísticas Y si yo quiero cambiar Les digo Cambiar de cuenta Entonces pasa Eso Que se Como que se Buguea Ahora Otra cosa También Como tiene Huella O sea Yo lo desbloqueo Con huella Y aquí fue Donde yo Yo vi Ese No es problema Es que yo No sabía Porque si había usado Otros celulares Donde le ponía La huella Y si a ti te ha pasado Que tú le pones La huella Y de repente Ya le configuraste La huella Y estás Este No sé Estás usando El celular Y lo agarras Tantito Pero no lo quieres Desbloquear No me lo agarras Aunque sea Que toques De aquí Ya tengo un video En el canal También aquí te lo dejo Por si quieres saber Qué video es Pero si tú Tocas La huella O sea Solamente que toques La huella Se desbloquea Muchos han de saber Ese problema No es problema No es problema Pues como les digo Es que muchos quieren Tocar su celular Y que se desbloquee Si tú quieres Quitarle este problema Ya te dejé Un video en el canal Te digo Aquí te dejo La tarjetita Pero Tú tocabas El celular Y se desbloqueaba Entonces tú Estabas No sé Haciendo cualquier cosa Ya cuando acordabas Ya tenías Un desmadre De aplicaciones abiertas Aquí O ya habías Hablado O ya habías Ibas a borrar Algo De alguna publicación Porque se desbloquea Mucho Entonces como se desbloquea Este pues uno va usando La pantalla Y este Y pues se le olvida ¿No? Porque agarra uno el celular Entonces tiene Una opción Que tú Le puedes quitar Eso que tengas A fuerzas Que apachurrar Ahí lo toco Nada Pero si lo toco Apachurro suelto Pero sin dejar De tocar Se desbloquea Entonces ese es Otro problema Por si tú quieres Ponerle El desbloqueo Por huella En general Este es un muy buen Celular Pero a mí En lo particular Me quedó De ver O sea yo En experiencia De uso a uso Ahorita estoy queriendo Más un Xiaomi Bueno a ver si no Nos enoja la compañía Samsung Porque digo esto Pero estoy hablando En específico De este Samsung A22 Me dejó Muy mal sabor De boca Yo lo compré Pensando Que digo Bueno es que Samsung Es un muy buen Dispositivo Etcétera Etcétera Pero eso de que No pueda jugar Porque se me sube el ping No pueda Este Que de repente Se me traben las aplicaciones Que no pueda grabar Con el micrófono Que para mí Es algo muy importante Que a la hora De que voy a grabar La cámara No puedo grabar bien Porque tiene una mala calidad Es decir Como que te agranda la cabeza Te la hace más cabezona O sea yo sé Uno es cabezón Pero este hace Que te veas más cabezón Entonces todos esos detalles Para mí me dejó Una mala experiencia Y por ejemplo Y por ejemplo en el Xiaomi El Xiaomi Pues la verdad Te soporta muy bien El juego No hay problema De wifi Entonces Ahorita no sé Yo no he comprado otro Estoy hablando En específico De este celular Y no digo De todos A lo mejor Más adelante Compraremos otro Samsung Un poco más avanzado Más nuevo Pero en este En especial El uso a uso A día Este Muy bien En todo lo demás De lo que ya me quejé Pues ya está aquí Registrado Y bueno Pues espero Que si tú quieres saber Verde algo más Este Me lo dejes en la cajita Ahora Para grabar la pantalla Pues ustedes saben Que los nuevos Samsung Ya no traen Para grabar la pantalla Entonces yo Sigo usando Mi aplicación De siempre Que es este Este azul Que ya te dejé Un video En el canal Si tú quieres saber Cómo se usa Cómo configurarlo Etcétera Pues déjame Un comentario Para yo traerte Algo sobre esta Pero tengo que usar Este grabador Para que Funcione O descargarle Su grabador Original Pero no De fábrica No trae grabador Trae grabador Pero del juego En el juego Si puedes grabar Ahora otra cosa En el juego Me están comentando Muchos que se buguea El audio La verdad Yo no lo probé Si no se vende Voy a probar Ese problema Para ver si hay Alguna solución Dicen que cuando Encienden el micrófono A la hora de que Están jugando Se buguea el audio Y se escucha mal O cosas así Si tú sabes De ese detalle Déjamelo en la cajita De comentarios Y específicame Específicame bien Qué es Cuál es el problema Cuál es El rollo Qué es lo que hace O sea Porque yo entiendo Que tú Prendes el micrófono Pero estás grabando Y se buguea No te escuchan O se escucha mal O se escucha mucho ruido Entonces no sé Exactamente Hay varias personas Que me lo comentan Ah Otro último detalle Que me faltaba Era Qué problema hay Miren Este celular Se desgasta El plástico Se desgasta muy rápido No sé si alcancen A ver ahí en la cámara Cómo se desgastó Esta parte de aquí Que es de la pintura Y no tuvo caída No tuvo rasgoñas Pero de estarle agarrando O sobando Se desgastó el color Otra cosa Que también aquí Trae Este Como que este plástico De aquí Está separado De la tapa trasera Y de la delante Es como que el puro plástico Alrededor No me había pasado Con un celular Pero este Este Suena Después de un tiempo De estarlo usando No sé si por estar jugando Y tener los dedos Aquí abajo Pero suena No Ahorita no lo está haciendo Pero cuando tú estás jugando Este Este de aquí Esta línea Está suena y suena El plástico Suena y suena Como que truena Como que truena Como si estuviera Zafado Y eso es muy molesto Otra cosa también En la tapa En la tapa en general Aquí Se empezó Tú le metes No sé No sé si jugando No sé qué Cómo pasó Pum Este de aquí Se le puede meter El dedo Miren Se le puede meter La uña No sé si alcancen A ver cómo se le mete Y no sé por qué Haga eso Ahora vi unos videos Que para quitarle la tapa Este se despega Y se tiene que volver A pegar Entonces por eso Ya no le quise hacer Pero digo ¿Qué es esto De que se esté? Miren Miren cómo se despega O sea No hago Ni mucho esfuerzo O sea Meto la uña Así Creo que estaba jugando Y hice este movimiento Así Y se metió la uña Yo dije ¿Qué onda? Entonces esta parte De aquí Está como abierta Miren O sea Está mal A la calidad De la tapa Trasera O por lo menos No se tiene por qué Despegar así No sé si también Te pasa Pero miren Cómo se abre Y se mete Eso para mí Es muy molesto Bueno Pues eso sería todo Con el video de hoy Espero Si alguna pregunta Que tengas Del celular Déjamelo Yo ya te dije Mi experiencia De uso personal Nada técnico Es puro Este Satisfacción personal Más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Swin Nos vemos Para la próxima Bye